Rihanna, celebra el día de independencia de Barbados, a la vez que lamenta no poder estar en su tierra natal. La intérprete, ha expresado su satisfacción al pertenecer a Barbados, lugar, donde nació y creció, hasta alcanzar la fama, esto, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde posteó, una imagen del aniversario de independencia, de la isla caribeña, las cuales, acompañó con unas palabras, en las que describe que, a pesar de no estar en su tierra natal, echa de menos, amanecer en su hogar, sin embargo, ha expresado que pronto estará de vuelta en su casa, muy probablemente, en los próximos días. En un tuit, Rihanna, expresó lo siguiente. Me desperté sintiéndome como un domingo en Barbados. Si lo sabes, entonces sabes que es la mejor sensación del mundo, ojalá estuviera en casa ayer, para celebrar nuestro 54 año de independencia. Te amo Barbados, el mejor lugar del mundo para estar, y no puedo esperar mi próximo domingo, para despertar por la mañana en casa.